Algo raro Algo raro Le sucede a nuestro amor Yo no sé Por qué tú quieres Que me vayas Como quieres Destrozar mi corazón Yo no sé Por qué me pides Que te olvides Ni tampoco El motivo La razón Solo sé Que tú me pides Lo imposible Solo sé Que algo le pasa A nuestro amor Como quieres Que te olvide Vida mía Como quieres Si eres mi único querer Si tú vives Muy adentro De mi pecho Si tú vives Muy adentro De mi ser De mi pecho Yo no sé por qué tú quieres que me vaya Ni tampoco el motivo, la razón Solo sé que tú me pides lo imposible Solo sé que algo le pasa a nuestro amor ¿Cómo quieres que te olvide, vida mía? ¿Cómo quieres que te olvide, vida mía? ¿Cómo quieres que te olvide, vida mía? Si tú vives muy adentro de mi pecho Si tú vives muy adentro de mi ser ¿Cómo quieres que te olvide, vida mía? 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 ¿Cómo quieres que te olvide, vida mía?